1 Rose Estoy clara que pa' ti yo soy mucha mujer Y eso a ti te pone furioso Y hasta todo el día reventando mi sed Tranquila, sé que te vuelvo loco Tú damos la candita y yo me quiero esconder Y eso no es porque te como otro Sé que te guía porque otros me quieren tener Que vamos a hacerse el negocio Yo sé lo que hay que saber Y el que lo entiende, lo entiende Yo sé lo que hay que saber Yeah, yeah No me llames No me busques No me llames Echa pa' allá Dale pa' allá No me llames No me busques No me llames Echa pa' allá Dale pa' allá Una dosis de amor está bien Pero no me pidas mucho que yo no soy tu reen Goodbye Te beso la consecuencia de cuando te hablo y no me quieres entender Pero el día siguiente me llama Dice que está loco y que loco lo dejé Dice que me extraña en su cama Por mi movimiento se abraza Y yo handeando en la discoteca Mientras el ser tú me lo revienta En una esquina que nadie se meta Y tú solito te atormenta Y tú solito te atormenta Y tú solito te atormenta No soy un avión pero te hice volar Yo sé que lo nuestro no lo vas a olvidar 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 No me llames No me busques No me llames Echa pa' allá Dale pa' allá No me llames No me busques No me llames Echa pa' allá Dale pa' allá Danny, sí Dale, hice más, hey Y eso es lo que quiso ver El que lo entiende lo entiende Y eso es lo que hay que saber Ey, 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 ey Me dijeron que te vieron con otra girl Pero ya yo tengo a otro No soy como la hoja que tuviste ayer Que tiene el corazón roto Me dijeron que te vieron con otra girl Pero ya yo tengo a otro No soy como la hoja que tuviste ayer Que tiene el corazón roto De sí Yo soy como la pobeh Y eso es lo que debes No me llames Tu gebebras No me llames No me llames No me llames Subtitla Ali quem llame Letame Gracias.